¡Hola equipo! ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más a Salud Yo Me Quedo en Casa. Bienvenidos de nuevo a una nueva sesión de Danza Árabe, Danza del Vientre. Hoy traemos una clase de nuevo fusionada, una clase un poquito diferente, una clase especial. Una clase en la que yo me encargo de hacer diferentes unificaciones, de diferentes danzas. Por lo tanto, hoy vamos a trabajar una fusión de danza oriental con burlés. Para los que no sepáis de qué se trata ese burlés, es una danza, ¿de acuerdo? Es un tipo de baile un poco pinturesco, un poco picarón, ¿sí? Es un término francés que se utiliza para denominar, digamos, el teatro burlés, burlesco, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con esa pequeña fusión de danza árabe, de movimientos de nuestras caderas, así como esos movimientos picantones que tanto nos gustan y no sabemos muchas veces cómo enfocar. Vamos a entrar dentro de lo que son movimientos sensuales sin salirnos de lo erótico, ¿vale? Bueno, dicho esto, equipo, espero que os guste mucho la clase de hoy, la he preparado con mucho cariño. Y nada, bienvenido, vamos a comenzar a calentar, vamos a trabajar una serie de pasitos, ¿de acuerdo? Y haremos un combinado para trabajarlo dentro de una música que tengo por aquí, que viene al dedillo para lo que estamos y vamos a trabajar hoy. Así que, nada, de nuevo, bienvenidos a todos y a todas los que estáis detrás de la pantalla. Un día más, una nueva sesión, con ganas y energía, vamos a comenzar. Como siempre, comenzamos calentando, ¿de acuerdo? Venga. Trabájalo ahí. Sube y espera los pies. Eso es. Tíralo. 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 Golpea la telada. Uno, dos, tres, cuatro, tres, seis, siete. Al frente. Tíralo. Adelante, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, quédate, uno, dos, atrás, Adelante, uno, dos, vámonos, doble, derecha, dale, eso es, muy bien, extienda, principio, toma el aire, suéltalo, gira, chile, dos, lateral, uno, dos, tres, al frente, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vamos, dos, derecha al frente, izquierda, atrás, gíralo, dos, vámonos, suéltalo, doble, vámonos, uno, dos, y tres, dale, equipo, derecha, de atrás, suéltalo, eso es, quédate, uno, dos, tres, cuatro, cambio el otro, uno, dos, tres, lado, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más, uno, dos, tres, cuatro, trzy, ocho, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho, tres, ocho, cinco, seis, ocho, ocho, diez, ocho, ocho, cinco, seis, ocho, ocho, cuatro, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho, 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 ocho. Eso es, muy bien, genial, hacemos una más, para estirar, y seguir entrando en calor. Un segundito Y tenemos por aquí Equipo, toma el aire Úne tus brazos Y llevamos abajo Y arriba Y abajo Y arriba Cuatro más Uno Dos Tres Cuatro Llega su palco en la mano Y la cabeza en la derecha Suelta Pies Un poquito más rápido Un Dos Tres Cuatro Cinco Se Siete Ocho Combina Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Un Tres 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 Perfecto. Brota el hombro atrás. Un poco de. Lateral. Bien. Un poco de. Vale. Un poco. Perfecto. Gira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y golpea. Gira. 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 Doble ahí. Va. Gira. Aguanta. Cadena de frente. Suéts. Atrás. Un. Dos. Tres. Quédate. Dos. Tres. Tres. Y. Set. Muy bien. Ahora sí. Perfecto. Equipo. Ahora sí. Estamos más que preparados para comenzar. De nuevo, resumo lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Recuerdo que vamos a trabajar una fusión de danza oriental con la danza del burlés. ¿De acuerdo? El baile del burlés. Es un baile burlesco, picarón, ¿de acuerdo? Donde vamos a trabajar movimientos de cadera, así como de brazos y un poco, vamos a hacer una danza hoy un poquito más sexy, ¿vale? Sin salirnos de los trabajantes, sin salirnos de nuestro patrón. Siempre trabajando dentro de nuestro ámbito, ¿vale? Importante siempre cambiar un poquito de aire para tomar esa bocanada y continuar. Así que me encanta trabajar cosas diferentes, hacer fusiones de una cosa y otra y, por supuesto, llevarla a vosotros y a vosotras. Así que, como he dicho antes, vamos a trabajar un combinado, ¿de acuerdo? Un combinado de una serie de pasos que están hechas a medida, digamos, de la canción con la que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, canción ideal porque es una mezcla de lo que queremos trabajar, entonces trae fusión de ambas danzas y nos viene ideal para integrar lo que queremos. Así que, si tenéis cualquier duda, queréis conocer la canción, nada más que tenéis que dejar un comentario, ¿de acuerdo? En cuanto podamos, se responderá con el título, por si la queréis para practicar en casa. Bueno, equipo, dicho esto, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? A trabajar algunos movimientos de lo que se trabaja en el burles. Ya hemos calentado las cadenas, ahora vamos ahora, digamos, a calentar el tronco superior e inferior a través de los movimientos básicos del burles. Para ello, os voy a enseñar pasitos básicos, ¿de acuerdo? Que veremos con una música y después trabajaremos esa combinación de pasos, tanto de danza árabe como de burles, para llevarlo a cabo en nuestra coreografía de hoy. Una coreo cortita, que espero que nos dé tiempo, que estoy segura que sí, para no dejarlo en la clase siguiente. Y si os gustan este tipo de clases, solo tenéis que darle a like, no olvidarse, ¿de acuerdo? Dicho esto, equipo, vamos a comenzar a trabajar con la punta, ¿vale? Punta del pie, en este caso yo, como soy diestra, voy a trabajar con mi derecha, si soy surdo podéis trabajar con la izquierda, ¿vale? La misma pierna que flexiona y coloca la punta es la que marca el movimiento. La cadera sube arriba y el brazo baja, ¿de acuerdo? Un, dos, tres. Sin ser movimiento brusco, tiene que estar el cuerpo relajado y yo voy marcando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, como habéis visto, la cadera se mantiene quieta y voy trabajando solo con la abertura del pie al lateral, devuelvo la punta. Abro el lateral, devuelvo la punta, el brazo acompaña el movimiento. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ¿sí? Lo mismo con la izquierda, prepara la punta y trabaja. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Termino, ¿de acuerdo? Venga, preparados. Hacemos cuatro y cuatro de cada. Cuatro con la punta derecha, cuatro abro. Cuatro con la punta izquierda, cuatro abro. ¿De acuerdo? Esto no es la cogio, ¿eh? Repito que esto es un pequeño calentamiento de pasos básicos, ¿de acuerdo? Para ya comenzar a trabajar. Bien. Empezamos. Tres, dos, uno y un, dos, tres, cuatro. Abre, un, dos, tres, cuatro. Cambia. Un, dos, tres, cuatro. Abre, un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Perfecto. Aprovechando la última recogida, vamos a hacer un giro, ¿de acuerdo? Un giro hacia atrás con la izquierda completa, ¿vale? Y vamos a llevar nuestras manos desde nuestros muslos hacia arriba. Es decir, yo hago, recojo y giro. Posición de danza árabe. Es decir, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver otro pasito más. Y lo vamos a ir metiendo en música. ¿De acuerdo? Para que conozcáis un poquito cómo va este rollo del burles. Recuerden que no son pasos de coreografía, que son pasitos básicos que estamos combinando para que tengáis una idea, para calentar un poquito, ¿vale? Que después nos centraremos en esa pequeña coreo de fusionada. Equipo, último pasito antes de poner la música burlesca. Hemos visto la punta con la cadera arriba, hemos visto el lateral, con uno con otro, hemos visto el giro. Y vamos a ver ahora, si vengo, voy a aprovechar ya para unirlo y unificarlo todo, ya que vengo de mi giro con la izquierda atrás, me voy a quedar de perfil y voy a trabajar, digamos, como si tuviera una media, ¿de acuerdo? Quiero ponerme una media y voy a bajar con la flexión de mi rodilla, el culete empujando atrás, ¿de acuerdo? Y el pecho alto. Yo voy a bajar y voy a colocar mi media y ya de ahí vuelve el movimiento. Repetimos, vengo de mi giro, me coloco de perfil y me pongo la media, va desde mi pie, sube, sube, sube y arriba, ¿de acuerdo? Pues vamos a trabajar con esos movimientos nada más. Recordad, vamos a ir combinando, vamos a hacer primero cuatro y cuatro, cuatro y tal, pero bueno, como ya tenemos el cadera punta con la cadera arriba, trabajamos el lateral, tenemos el giro y tenemos la colocación de la media. ¿Sí? Pues dicho esto, vamos a hacer un pequeño calentamiento burlés y comenzamos, ¿vale? Venga, vamos allá. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí lo tenemos. ¿Preparados? Comenzamos con la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lateral. Comenzamos, uno, uno, dos, tres, cuatro, seis, uno, dos, tres, cuatro. Venga, gira, 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 gira. Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vuelve. Lateral. Uno, dos, tres, cuatro, gira. Venga, gira, 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 gira. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelve, mueve la cadera. Una y media. Tres, Inside. Vuelve, mueve, 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 mueve. Gira. Paola, un, dos, tres, para la media, uno, tira, y uno, dos, tres, ya lo, y abajo, va, un, dos, la mano, dos, y uno, dos, sube su brazo, relaja, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, abre, un, dos, tres, suave, vamos, uno, dos, tres, abre, uno, dos, tres, ya lo, y uno, dos, tres, cuatro, vuelve, esto es, vamos. Obviamente hay millones de posibilidades para trabajar dentro de este burlesque, ¿vale? Pero eso digamos que son los pasitos más básicos, ¿sí? Ahora veremos otros también dentro de nuestra corea. Así que ya hemos entrado en calor, ya habéis visto un poco de qué trata el tema, tipo Mulan Rouge, ¿vale? Y ahora sí, vamos ya a empezar con nuestra, a trabajar con nuestra combinación, nuestra fusión de la clase de hoy. Bueno, equipo, hemos visto el trabajo en burlesque de cadera arriba, ¿sí? Ahora vamos a ir combinando ambos movimientos. Así que vamos a comenzar nuestra combinación colocándonos de perfil y vamos a elevar y a dar esos golpecitos, pero en vez de mirando al frente, como hemos hecho antes, nos colocamos de perfil, ¿vale? Coloco mi derecha y comienzo, cadera, golpea arriba. Un, dos, tres, cuatro, son cinco, son seis y dos, siete y ocho, ¿vale? Vengo, y comenzamos, ¿vale? El principio es muy sencillo, no tiene mucho más, ¿sí? Venga. Os voy a colocar, os voy a poner, mejor dicho, la música para que vayamos entonándola, ¿de acuerdo? Y así, a ver, a ver, a ver, que tengo tantas por aquí, que cuesta siempre un poquito. A ver, a ver, a ver, ¿se escucha? Ahí está. No sé si se escuchará bien. Bueno, voy a poner la otra, pues es que esta se escucha regular. Bueno, vamos a ver, aquí la tengo, mejor, que se escuche algo mejor, esperamos. Vamos a hacer esos primeros ocho, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Comenzamos. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? En cuanto, si empezamos, si empezamos a trabajarlo desde el inicio, son ocho justos. Si empezamos a trabajarlo un poco más tarde, segundos después, ¿vale? Entran unos cinco, cuatro o cinco aproximadamente, ¿sí? Entonces, yo recomiendo que nos coloquemos en posición y ya le vamos dando. Yo, como tengo que darle al play y volver, quizás pierda esos pequeños segundos, ¿de acuerdo? Pero yo recomiendo que nos coloquemos y directamente vayamos trabajando ahí. Dicho esto, avanzamos un poquito más. Cuando yo termine de trabajar mi cadera arriba, ¿sí? Recordad la flexión de la rodilla importante, que es la que ayuda al golpeo arriba de la cadera. Me coloco de frente y comienzo a trabajar con mi brazo derecho. Golpeo el lateral, me peino y a la vez que me peino, sube la cadera. Uno, dos. Si trabajo con el brazo derecho, cadera izquierda, gira atrás. Si trabajo con el brazo izquierdo, cadera derecha, gira atrás. Un, dos, me peino. Un, dos, me peino. Un, dos, me peino. Un, dos, me peino. ¿De acuerdo? Bien. Son tres. Un, dos, tres. Y, un, dos, tres. Y, un, dos, tres. Y viene un movimiento de pelvis que hace el propio, la propia canción lo marca. Hace, pam, pam, pelvis al frente y atrás. Rápido. Pam, pam. Y ya giro la cadera. ¿De acuerdo? Es decir, un, dos, tres. Cambio. Un, dos, tres. Cambio. Un, dos, tres. Coloco, pam, pam. Y ya la giro. ¿Vale? Y ahora continúo con el brazo que he dejado atrás. Si he hecho derecha, izquierda, derecha. Ahora comienzo con la izquierda. Un, dos, tres. Y, un, dos, tres. Y ya me quedo. ¿De acuerdo? Importante. El principio comienza con la derecha. Hacemos tres. Uno, dos, tres. Me quedo. Hago ese, pam, pam, con la pelvis. Y giro la cadera. Y ahora comienzo con la izquierda. Y hago uno, dos. Y ahí me voy a quedar. ¿De acuerdo? Recordad que empezamos a trabajar con el golpeo de cadera arriba. Vamos a hacerlo hasta ahí. Para ir pillando el ritmo. Venga. A ver. Está cargando. Un momentito. Vámonos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Están listos? Siete. Ocho. Y. Fines. Dos. Eso. Dos. Dos. Tres. O. Dos. ¿Qué? ¿Vale? ¿De acuerdo? E incluso como vamos bien de tiempo, lo podemos hacer un poco más despacio. ¿Sí? Para entrar justo en el pam, pam. ¿Vale? Venga. Vamos a trabajarlo un poquito más despacio. Le voy a dar un poquito más de volumen aquí. Que suena muy bajito. Comenzamos ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de parte. Un, dos, eso es. Un, dos, tres, uno, dos, tres, ¿vale? Un, dos, tres, uno, dos, tres, ¿de acuerdo? Entra, no se va a tener que ser aquí. Entra, no se va a salir. Despacio y sin prisa. Recordad, son tres al comenzar con la derecha. Derecha, izquierda, derecha. Paro. Golpeo la pelvis y la giro. Comienzo con la izquierda, izquierda, derecha y me quedo. ¿Vale? Comienzan a trabajar los hombros, derecho, izquierdo, shiming de pechito, ¿sí? Izquierdo, derecho, pechito, izquierdo, derecho, pechito, ¿vale? Vamos a ir trabajando, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, ¿de acuerdo? Venga, vamos hasta ahí, poquito a poco como siempre, ¿vale? Prepárate, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡va! Dos, 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 tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, 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 dos Son cuatro, muy bien, perfecto, habéis visto la combinación, ¿verdad? Bien, ese movimiento de hombros tenemos que hacerlo acompañándolo de nuestra cadera y al flexionar las rodillas movemos el set de pechitos, ¿de acuerdo? Un, dos, tres, cuatro, ¿de acuerdo? Son cuatro veces lo que vamos a hacer ese pequeño pack completo, el pack va derecho, izquierdo, pechito, pues esa repetición de ese pack de pasos lo vamos a hacer cuatro veces, ¿de acuerdo? Justamente después vamos a tomar el aire y vamos a comenzar a llevar nuestros brazos, nuestras muñecas cruzándolas, son cuatro, son cuatro, al tomar el aire subo, uno, dos, tres, cuatro, el pechito se va abriendo, uno, dos, tres, cuatro, ¿de acuerdo? Importante trabajar con esa combinación para fusionar. Repetimos, tomo el aire, uno, dos, tres, cuatro, me quedaré a la altura del pecho para trabajar ahora la combinación de las rotaciones, ¿de acuerdo? Y voy llevando mi cuerpo de lado a la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y ya comenzaríamos a trabajar el golpeo de nuestra cadera, ¿de acuerdo? Bueno, lo vamos a repetir hasta esos primeros pasitos, ¿de acuerdo? Hasta lo que tenemos y ya seguimos avanzando un poquito más, metiéndonos ya en esa lanza. Venga. Vamos allá. Preparados. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, suave. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, eso es. Suave, sin prisa. Píralo ahí. Y eso es. Ombros 1, 2 1, 2 Falta un poco más Eso es Toma el aire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Abre Eso es Perfecto Y una vez aquí Vamos ya entrando en el movimiento De nuestras caderas ¿De acuerdo? Terminan mis cuatro Yo ya me coloco Y empiezo a trabajar 1, 2 Disfrutando de la música y de mi golpeo De mi vaivén de las caderas Eso es 1, 2 3, 4 ¿De acuerdo? Venga Pues avanzamos hasta ahí Empiezo Ahora sí Vamos equipo 3, 2, 1 Eso es Ya lo tienes 3, 2 1 Colócate 1 2 Eso es 1 2 1 2 3 Tíralo Izquierda Arriba Eso es De derecha Arriba 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3, 4, gira, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí, eso es, muy bien, muy, 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 muy bien, bien equipo, vamos ahora a trabajar los desplazamientos, vamos a hacer un combinado de desplazamientos, de danza árabe, de acuerdo, con un cruzado, 1, 2, 3, vamos pasito a paso, voy primero hacia la derecha, por lo tanto, cruza mi izquierda por delante, cambio el peso, de acuerdo, 1, cambio el peso abriendo con la derecha, y vuelve la izquierda atrás, ¿Sí? Una más, izquierda, abre atrás, punta, ya tengo la derecha al frente, derecha, izquierda, atrás, punta, 1, 2, 3, punta, 1, 2, 3, punta, De nuevo, pasito por pasito, cruzamos por delante, cruza primero el izquierdo, y abre el derecho, ese izquierdo que ha cruzado al frente, ahora pasa atrás, y tú solo marcas la punta, ¿para qué? Para trabajar ahora cruzando el derecho, como ya lo tienes delante, avanza, abre el izquierdo, y ese derecho que ha avanzado antes, pasa por detrás, izquierdo marca la punta, ya lo tienes, Avanza cruzando, abre el derecho, cruza el derecho, cruza el izquierdo atrás, punta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 tres, cuatro, ¿sí? El movimiento sería más rápido, mis brazos irían al compás, es decir, un, dos, tres y golpeo, ¿sí? En el muslito, ¿vale? Lo mismo sucede hacia el otro lado, un, dos, tres, golpeo, un, dos, tres, golpeo. Mis brazos cuando cruzan mis pies, cruzan mis brazos, abren mis pies, abren mis brazos. Cuando ya tengo la puntita, golpeo la cadera, sube, un, dos, tres, golpe, un, dos, tres, golpe, un, dos, tres, golpe, un, dos, tres, golpe, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son cuatro. Derecha, izquierda, derecha e izquierda, ¿vale? Venga, vamos con todo ello. Avanzando, que ya nos queda nada. Un par de pasitos más, finalizamos por hoy. ¿Lo tienes? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ábrelo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Gíralo. Izquierda. Uno, dos, eso es. Uno, dos. Y hombro, hombro, pecho. Hombro, hombro, pecho. Uno más. Y el último. Un, dos, dos. Toma el aire. Y uno, dos, tres, cuatro. Gíralo. Uno, dos, tres, cuatro. Vámonos. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Gíralo. Uno, dos, tres, un, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres, tres. ¿Vale? Perfecto. Nos queda un par de pasitos más. Sencillo. Como veis, en el último golpeo, me quedo aquí, justo de perfil. Voy a trabajar el uno y medio. Uno, 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 uno. Lo voy a hacer cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Y justo ahí, el último paso. Paso mi brazo justo en el choque. Es decir, paso y voy trabajando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repetimos. Vengo de aquí. Me coloco. Golpecito. Y uno y medio. Uno, dos, tres, cuatro. Subo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿De acuerdo? Mis brazos, cuando están aquí, chocan primero y ya se colocan. Bajan y van subiendo conmigo. ¿De acuerdo? Equipo, los últimos. Repetimos esta completa y una vez más. ¿De acuerdo? Y ponemos punto final a la sesión de hoy. Venga. Venga. Hasta ahí. Cortita, pero intensa, ¿eh? ¿Preparados? ¿Preparadas? Vámonos. Va. Uno. ¿Lo tienes? Pues venga. ¿Ya tienes los ocho? Cinco. Dos. Cadera atrás. Eso es. Uno. Dos. Cadera. Uno. Dos. Tres. Y. Tíralo. Dos. Cadera. Uno. Dos. Cadera. Hombros. Pechito. Uno. Dos. Tres. Y. Son cuatro. Lleva dos. Quedo ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coloca. Coloca. Y lo tienes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Los últimos. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Vámonos. Eso es. Bien, equipo. Repetimos una más. Última vez por hoy, ¿de acuerdo? Dejamos pendiente esta sesión para retomarla en breve, ¿de acuerdo? En alguna de estas para tomar, como hemos dicho, una bocanada de aire. Venga. Esa. Y. Venga. Repetimos. Última. Todos juntitos y a la vez. Prepárate. Y. Vámonos. Equipo. Abre. Un. Dos. Levanta contraria. Y. Un. Dos. Contraria y despacio. Eso es. Lo tienes. Bien. Izquierda. Sub. Una más. Un. Dos. Y el último. Un. Dos. Toma el aire. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Rodea. Eso es. Toma el aire. Quédate. Golpea. ¡Hep! Ya lo tienes. Prepara la izquierda. Desplájate. Un. Dos. Tres. ¡Hep! Va. Un. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Todo bien. Eso es, seguido, buen trabajo, gracias y hasta la próxima.